Nuevamente Guadalupe, sin agua potable, todo este sector, dos, donde está la calle Callao, zonas aledañas, lado oeste de este distrito, y aquí está justamente la tubería que está botando las aguas hervidas para poder desarmar esta cámara de rebombeo que siempre se anda atorando, un gran problema que hasta ahora no logra solucionar esta gestión municipal. Y estamos justamente ingresando donde se encuentra la cámara de rebombeo antigua, la que siempre genera problemas. Aquí están tratando de sacar justamente este motor, que es donde siempre se me logra, y parece que hay gente también arroja algunos objetos extraños que hace que se atore el desagüe aquí en Guadalupe. Están tratando de, en estos instantes, subir el motor y para ver cuál es la falla que ha originado que se atore el desagüe aquí en Guadalupe y por lo consiguiente se tenga que ver obligado a cerrar el sistema de agua potable en toda esta zona. El problema de esta cámara dejará de ser problema justamente cuando se tenga en funcionamiento esta nueva cámara de rebombeo, totalmente equipada, moderna, que pronto se estará usando para toda la población de Guadalupe. El ingeniero Julio Valencia, está haciendo esta obra importante, la nueva cámara de rebombeo. Bueno, yo estoy encargado de la parte electromecánica. Acá vamos a instalar dos bombas en, como se llama, en serie, para que pueda llegar el agua hasta la laguna de oxidación. Bueno, es una cámara moderna, bien equipada ya. Sí, sí, está equipada con dos bombas de 60 chipes y este, su tablero automatizado para que coopere sin problemas. Las bombas van a ser, este, ¿cómo se llama? Se van a poder retirar con facilidad. No como la vieja que se tiene. En el equipo antiguo está, tienen un problema que las han puesto fijas, entonces hay que estarle sacando el agua para que puedan hacer mantenimiento. Hay que sacar el agua para darle mantenimiento. Así es. ¿Esta es diferente? ¿Cómo es este sistema? Esta tiene un sistema de fast out, que la bomba encaja exactamente desde arriba con una guía en su tubería, entonces a la hora que quieren hacerle mantenimiento, la jalamos con el tecle y se le hace mantenimiento y se vuelve a bajar nuevamente. ¿Qué tiempo falta para que concluya? Bueno, aproximadamente más o menos entre una semana a 10 días máximo para cerrar el agua. ¿Con esto evitarán ya los problemas que se tienen del desagüe? Sí, por supuesto, ya no van a tener problemas con el desagüe ya. ¿Esta cámara nueva abarca para todo Guadalupe? Sí, acá esta es la que resecciona todos los Cerro Prieto, Guadalupe y de acá ya rebombea la laguna de oxidación. Bueno, van a dejar de estar con problemas la población de Guadalupe. Así es, amigo. Gracias. Y aquí está, aquí está justamente esta nueva cámara de rebombeo pronto a funcionar. Esperamos que sea en el próximo mes ya que ponga el funcionamiento para evitar los dolores de cabeza de mucha gente que tenga que estar soportando que se corte el servicio del desagüe y también de agua potable. Con esta nueva cámara se espera solucionar el tremendo problema que tiene de hace muchos años la población de Guadalupe.